Capacita CDH y municipio a 90 empleados sobre derechos de personas con discapacidad Mecanismo de seguimiento de caso Ayotzinapa realizará tercera visita oficial a México Las tormentas en Texas son un escenario de pesadilla segura la ONU Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias Iniciamos Yo soy Marcela Zamudio y les comento las siguientes notas de carácter derecho humanista La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Municipio Firmaron el 28 de agosto un convenio de colaboración con la intención de capacitar a 90 personas que trabajan en el Ayuntamiento de Chihuahua Sobre temas de sensibilización en atención y derechos de las personas con discapacidad Las jornadas de capacitación iniciaron el lunes y su clausura oficial sería el día 1 de septiembre La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México expresó la urgencia de que la Cámara de Diputados apruebe la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en el próximo periodo ordinario de sesiones y que el Gobierno Federal acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que alegan ser víctimas de violaciones por el Estado como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior del país La Defensoría del Pueblo de Colombia presentó el programa de género del Sistema Nacional de Defensoría Pública que acompañará y representará judicialmente a las personas que son víctimas de violencia basada en género incluyendo mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas Según informó la Defensoría, con el respaldo de USAID, el programa contará con una oficina especial de apoyo para víctimas de violencia basada en género, cuyo objetivo es garantizar su acceso real y efectivo a la justicia El mecanismo de seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes llevó a cabo su tercera visita oficial a México entre el 28 y el 30 de agosto de 2017 La visita se realizó con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario respecto del avance de la investigación la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares y la adopción de medidas estructurales de no repetición El sistema de tormentas que azota a Texas desde el pasado viernes es un escenario de pesadilla que está lejos de su fin, advirtió el martes la Organización Meteorológica Mundial Esta alerta la indicaron al observar que la tormenta tropical Harvey muestra poca señal de alejarse del sur de Estados Unidos Hasta el momento, la tormenta ha causado inundaciones catastróficas en áreas metropolitanas como Galveston y Houston y se ha cobrado la vida de 14 personas Se prevé que la precipitación total alcance 1.2 metros y ha habido tanta lluvia que los centros meteorológicos han tenido que crear nuevas medidas Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias ¡Gracias!